El Espíritu Santo 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 Y adoramos Jesús, y adoramos Jesús, y adoramos Jesús, y adoramos Jesús. Presente, y oculto en el pan, y oculto en el pan, tu presencia real, tu presencia real. Presente, y oculto en el pan, tu presencia real, y oculto en la ciudad, tu presencia real, y oculto en el pan, ¡Presente! ¡Yo pulpo en el pan! 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 ¡Tu presencia real! ¡Tu presencia real! ¡Presente! ¡Yo pulpo en el pan! ¡Presente! ¡Yo pulpo en el pan! ¡Tu presencia real! ¡Tu presencia real! ¡Presente! ¡Yo pulpo en el pan! 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 así nada me hará que esto es amor de otra fe es amor es amor es amor es amor y que bien y que bien me hace amarte esta frase fuerte me amuseciendo que supera todo todo el crecimiento en tus brazos para reposar deseo que esto es amor es amor es amor es amor es amor y que bien y que bien me hace amarte que bien que bien es amor y que bien y que bien es amor que bien